Bueno, el gobierno cubano podría haber reaccionado tarde a una epidemia de cólera de la que la prensa independiente venía advirtiendo así a rato. Ahora parecen estar en una batalla contra reloj, como nos dice Nara Rosa, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Seguro que sí, se reportan casos y la gente está muy preocupada, no hay cómo combatirlo, ¿no? Aunque el gobierno cubano dice que la epidemia está bajo control, fuentes independientes aseguran que está ocurriendo todo lo contrario. Ya se habla de escuelas cerradas y el brote ha llegado a las cárceles y a un sanatorio donde están recluidos enfermos de SIDA. Un periodista independiente con quien hablamos hoy dice que los ciudadanos están aterrorizados porque se sienten indefensos. Las imágenes hablan más que el propio gobierno cubano. No se puede negar que la epidemia está obligando a los ciudadanos cubanos a colocar vasijas para desinfectarse las manos a la entrada de los edificios públicos. Y los residentes están recibiendo pastillas de doxiciclina. Periodistas independientes reportan el cierre de escuelas y la suspensión de la venta de comida ambulatoria. Han cerrado el bar, las cafeterías. Hemos tomado las medidas necesarias como hervir el agua, lavarse bien las manos cada vez que se va a ingerir algún alimento. El brote que se registra principalmente en el populoso barrio del Cerro ha afectado a más de 50 personas. Y aunque las autoridades aseguran que está en su fase de extinción, fuentes independientes reportan al menos dos muertes. Y afirman que la epidemia está lejos de ser controlada, ya que han recibido información de decenas de nuevos casos en barrios como Jesús María, Belén y La Habana Vieja. La gente está aterrada en la calle. La gente está aquí en la calle, perdón. Está aterrada en la calle. No existe una estrategia real para combatir esa enfermedad. El hermetismo y el secretismo del gobierno es total. La situación del cólera en Cuba es crítica. Y es crítica y el gobierno no quiere reconocerlo. El cólera es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, pero sí por la contaminación de materia fecal. Los enfermos pueden contaminar al medio ambiente, alimentos y agua potable y de lavar al no poner en práctica medidas de higiene adecuadas. En Miami, los exiliados que tienen familiares en Cuba están preocupados. Como quiera que sea, son los seres queridos de nosotros que están allá y hay que tratar de ayudarlos. Entonces hemos estado en contacto con ellos viendo a ver si les necesitan algo. El más reciente brote de cólera coincide con la temporada alta de turismo en la isla. El Departamento de Salud Pública de Miami-Dade tiene una advertencia sobre todo para los cubanos que viajen en estos días a su país. Que observen las precauciones necesarias, como si van a una casa donde se sabe que hay un enfermo, asegurarse que la persona que está enferma no sea la persona que prepare alimentos. Y que observen las medidas higiénicas como lavarse las manos después de utilizar los servicios sanitarios y también antes de preparar los alimentos. Bien, los síntomas del cólera son diarreas constantes, vómitos, malestar y debilidad. Cualquier persona que viaje a la isla y regrese debe observar su estado de salud por varios días y si enfrenta esos síntomas puede acudir a su médico. El cólera es la enfermedad que más muertes ha causado en la historia de Cuba. La primera vez que apareció allí fue en 1833 y fue más mortífera que la viruela. El último brote fue a mediados del año pasado cuando se reportaron más de 400 casos y tres personas muertas. Regreso contigo, Juan Manuel.